El director de hospitales Ahora van menos de mil muertes en Argentina Los últimos tres meses, cuatro meses Ese es un número insignificante Si el PIB sigue cayendo El PIB sigue cayendo Como está cayendo La pobreza este año va a cerrar en 60% Por cada 10 puntos de pobreza adicionales Yo te aseguro que ya va a morir mucha más gente que mil personas Muchísima más Lo tomo porque creo que Tenés razón en parte Porque la economía no es el tema de la economía Y no tienes mala leche, es un análisis Es lo que decía el tipo hoy Cuando yo lo escuché Me produjo como una especie de nudo Digo, la puta, el tipo estaba diciendo Tengo que darle comida a mi familia Me asustó como porque estaba yendo Al borde del colapso Pero Juani, vos lo pones en términos Absolutamente PBI O lo pones en términos reales La calle La calle está fundida No, no, justamente Yo te digo para la calle Lo que la gente no entiende Es que primero 2020 Dada esta cuarentena Es un tsunami Todavía no vivimos nada De este tsunami Recién empieza Sí, recién empieza El segundo semestre Viene super heavy Y te diría que Incluso levantando la cuarentena Hoy Hoy tenemos un desastre El desastre se extiende Hasta por lo menos Mediado de 2021 Porque es un desastre Que está pasando Y lo peor de todo esto Que a diferencia Del resto de los países De Latinoamérica Comparables Este tsunami que entra El agua se va a quedar Durante 2021 y 2022 No se va a retirar Gran parte del agua En el resto de los países El año que viene Se van a empezar a recuperar Probablemente Y ya para 2022 Van a estar creciendo nuevamente Hablo de países Con fundamentos económicos sanos Lo que la gente no dimensiona Es que además del cráter Del desastre económico Que se está generando Se están generando Secuelas muy graves De la macroeconomía Se está hipotecando Los próximos dos años De sobremanera ¿Por qué? Sobremanera ¿Por qué? Por el banco central Que está emitiendo A los pavotes Digamos A ritmos hiperinflacionarios De machinea Y eso te va a generar En 2021 Un explosivo Donde la inflación Seguramente va a ser Tres dígitos Y a partir de ahí No se sabe qué pasa Final abierto Con lo cual Vos pensá esto Chiche 2020 Tienes 60% de pobreza ¿Sí? 2021 Esto continúa O sea No vas a rebotar en B Como mucha gente piensa Y 2022 tampoco ¿Qué quiere decir esto? En 2021 Y 2022 La pobreza podía ser Tranquilamente El 70% Ya estamos hablando De niveles casi africanos Y no estoy exagerando Chiche Voy a decir que Es imparable eso Hoy Esto es absolutamente imparable Y ahora Yo el año pasado Te había hablado Del fusilamiento inflacionario ¿Te acordás? Bueno Acabamos de terminar La primera etapa Son tres etapas La primera es el setup Es el armado Del pareón de fusilamiento ¿En qué consistió? El cepo hardcore O sea No podés salirte De los pesos La desindexación De jubilados ¿Sí? Que básicamente Están Por ejemplo El aumento de la jubilación Mínima 6% En junio La canasta básica La canasta básica En junio Solamente en los primeros 15 días Aumentó casi 6% O sea El aumento equivale A 15 días De la canasta básica Las tasas negativas De los plazos fijos O sea Los plazos fijos No te puedo defender La emisión descontrolada De pasivos Del banco central Ya vimos lo que está pasando Ya tenemos Además de la base monetaria Que se expandió Tenemos otra base monetaria Aparte Afuera En otros pasivos Absolutamente explosivos Y después controles de precios Esa es la primera etapa Ya terminó Ahora estamos entrando A la segunda Que es cuando empieza el fogueo O sea Dado que ya está El paredón de fusilamiento No podés hacer nada Ahora se va a empezar A acelerar la inflación Muy fuerte Sobre todo alimentos y bebidas Ya lo estamos viendo En junio Con la canasta básica 6% en los primeros 15 días Eso va a continuar Yo te diría Que alimentos y bebidas Se va a mover Arriba del 4% En el próximo semestre Promedio Promedio O sea Con tarifa congelada Exacto O sea que estamos hablando De alimentos y bebidas Moviéndose 80-90% Interanual Y después Más emisión de pasivos Más restricciones A la compra de dólares Muy probablemente Porque el banco central Está fundido No tiene reservas Tiene alrededor de 4.000 reservas De 4.000 millones De libre disponibilidad O sea Está casi fundido Así que más controles Ya vimos que le cortaron El chorro A las empresas Que ya no pueden importar Tenemos 200 dólares Y esos 200 dólares Y el turismo exterior Yo no sé cuánta vida tiene Creo que vamos a una chavización En ese sentido Esa es la etapa 2 Y la etapa 3 Ya es directamente Con todo esto Una aceleración inflacionaria Brutal Que arranca Tegería Cuando se levante la cuarentena Esperemos que no se dé Todo así junto Esperemos que el paredón Se le voltee Ojalá que no Pero yo creo El costo de esta cuarentena La gente no lo dimensiona Lo vamos a terminar De dimensionar ¿Cómo no lo dimensionan? Lo dimensionamos Lo que no sabemos Hasta dónde puede llegar Juani Un abrazo como siempre Gracias por venir Muy clarito Nos da siempre ánimo Juani Cuando viene Veo el arbolito De la puerta Y me quiero colgar Tira Deuda Liberal Liberal Aporra Lo que ingresa Aporro suelo Sin muerto Liberal Y no creas Nuevo Sin suelo Sincronización Sincronización Sincronización